¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos! Esto es Yo te avisé Pero es que voy a correr un poquito esto Estamos ocupando ahí mucho el... ¡Buen día! ¡Buen día, Sofi Cañones! ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Miren, no sé si se alcanza Sí, ahí se alcanza, a ver, mirá Bariloco Dos días Los pasantes Muy mal les van a la escuela Porque no saben ni contar siquiera Dos días, ¿ven? Ahí está Dos días ¿Quién escribió esto? ¿Mora o...? ¡Mora! ¿Dos días para qué? ¿Dos días? Dos días no es dos días, es el sábado, chicos Faltan como cuatro días Son dos días de la mañana Son dos días y un par de horas ¿Cómo que no va a contar hoy? ¿Qué cuentan? Son las diez de la mañana, chicos ¿Cómo que no cuentan hoy? ¡Mierda! El día ya está perdido El día ya está perdido Ya está Ahí no lo van a vivir Chicos, ¿cómo dos días? No saben ni contar ¿Qué es que te hago de caja? Dice que el viernes se va de acá con la valija Directamente, claro O sea, dos días más este y dos días más acá No entiendo ¿Cómo? Son de sociales, las matemáticas no las entienden Es verdad Exactamente Ahí está Ahí explicamos Un desastre Claro Bueno, está bien Porque hoy es miércoles y ellos se van el sábado a las siete de la mañana y faltan dos días No estaría entendiendo No estaría entendiendo, chicos Es pensamiento abstracto Además que es lateral, ¿viste? Claro Cada uno auto percibe los días como quiere Claro, tal cual Para ellos hoy ya no existe Hoy ya no existe No cuenta Hoy no cuenta Hoy no cuenta Y el sábado tampoco Y el sábado tampoco cuenta Claro, ya cuenta jueves y viernes O sea que Si vamos por esa lógica No están bien Definitivamente no está bien No Y bueno, por eso están acá No, porque a Lanchita Vicio le tocaron dos normales Bueno, por eso estamos nosotros acá A nosotros Claro, acá Exacto Los especiales A la Defensoría del Pueblo le tocaron dos personas normales Es que vos no te estás dando cuenta Estoy haciendo énfasis en acá Es acá, ¿no? Es acá Es bueno Que algo tendremos que pagar Dios los cría y nosotros nos amontonamos solos En esta vida tendremos que pagar algo? ¿Algo? ¿Algo? No me he hecho mucho favorito Sí, como que No se escuchó eso, ¿no? No Espero que no Espero que no se haya escuchado eso Bueno, es así Bueno, las matemáticas son relativas No es el fuerte de esta gente Ni las matemáticas, ni las ciencias sociales Nada es fuerte Ellos piensan en Bariloche y nada más Es que está bien, prioridades, Marcelo Y en el voley Voley y Bariloche Mora es voley y Bariloche Van con las prioridades En un plaquito que juega al voley Con cara de la huchita Que no sé cómo se llama No No, no la quemé No El de la selección argentina Ah, de la selección argentina De la selección argentina de voley Pensé que lo estábamos requemando No Todavía lo empezamos Eso vamos a dejarlo para el viernes ¿Puede venir el viernes? Sí, venir el viernes Vamos a quemar con nombre y apellido Los ex Uh, qué lindo Hermoso Los ex Bueno, para algo lo están haciendo Los ex del viernes es viernes de ex Viernes de ex Sí, viernes de ex Capaz que estamos contando mal Capaz que como estás diciendo eso El viernes no vienen Entonces te están diciendo que van a venir A pleno pobo Y traen las bengalas Bengala Las que Y los petardos que tiraron el colegio Ya, tipo bomba destruyendo esas cosas Le tiraron en el culo a la directora A la rectora Y se pudrió todo un beso Casi que nos van a Bariloche ¿Mañana reunión de padres? ¿En serio? Y bueno Ay no, me muero Me muero, yo quiero ver A Noelia, Leonardo ¿Cómo se llama? Georgina Georgina ¿Te acordás que? Paola, todos ahí Sí, no, van ¿Me podemos meter? ¿A qué hora es la reunión de padres? Metamos móvil Metamos móvil Metamos móvil ¿A qué hora es la reunión de padres? A las 8 de Metamos móvil con chiachero Con chiachero Yo me apresco Yo voy Yo voy de encubierta Claro, metamos móvil con chiachero Claro, sí, sí, sí Hay que estar ahí Hay que estar ¿Vos vas de...? De madre Yo soy de encubierta De madre de cubierta De encubierta Claro Claro, a ver qué onda Claro ¿Va a haber sanciones? Ah, no van a Bariloche No, no, porque van en vacaciones en julio Ah, claro Yo justo en vacaciones, claro Yo fui en julio también Pero antes se iba en septiembre Sí, agosto, septiembre Después se pusieron a Ortiva en los colegios Sí Y porque te pasan la falta ¿Tenés miedo que suspendan qué? Ah Ah Tampoco son tan estúpidos Son estúpidos, pero no tan Es difícil que suspendan una promo entera No sé, no vamos a desafiar a las autoridades Si están viendo esto en este momento ¿Qué no importa? Las autoridades, el colegio Ah, ah, como que... Dale, dale Dejan tanto que desear por ahí Bueno Verdaderamente O sea, que se dejen de joder con los pibes Déjenos tirar boca del truendo Dejen los pibes en paz Sola Sola Colgarla, no gritar Y rezar arrodillados y hincados en el maíz Claro Son los hortivas Son los hortivas Bueno, es el colegio Se comen el papel de hace 60 años atrás 100 años atrás Chicos, por Dios, ¿qué? Prohibieron el mate Qué gente estúpida Por Dios ¿Qué tiene de cargos? Pero, ¿quién somos nosotros para opinar? Yo sí, somos para opinar Pero, yo opinamos Yo opino Yo fui a ese colegio también, ¿eh? No, yo ese lo taché Yo ese lo taché Fue uno de los primeros que taché en mi lista Cuando... Yo voy a contar algo Yo voy a contar algo Yo, a medida que van pasando los años Más me reñego del colegio donde estudié Sí Menos me los banco ¿Por cuáles pasaste? El Bernardo de Elía Y por el CUP ¿Decido por el IES? No, no, no Por el CUP en Cosa ¿En dónde? Por el Colegio Universitario de Periodismo Ah Donde salen la gran mayoría Sí También me renegué Mirá, sí Por ser un colegio elitista Ah Y se lo escribí y se lo mandé Mira Obviamente que Bueno, no importa Me debe haber respuesta en personas no gratas Pero escribí un mail una vez porque ¿Por qué? Porque Hacía una revista Una revista Hoy es el Día Locutor, ¿eh? Sí ¿Me diste feliz día? Te lo dije, ¿qué me dijiste? Ni bien entre bravo ¡Vamos! Gracias, CUP Gracias, CUP Escucho Fue lo primero que te dije Antes de buen día Te dije feliz día, amigo ¿Y qué me contestaste? No sé, ni me acuerdo ¿Qué me contestó? ¿Sami? ¿Vos te acordás que me contestó? Gracias Gracias, amiga ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Me dijiste Así, con una cara ¿Qué me importa? ¿Y esto? ¿Sabés qué? Bueno Porque Había una revistita muy hermosa Y mostraba un montón de gente Re linda, re divina Que trabaja en Cadena 3 La Voz del Interior Y hoy Canal 12 Nada más No, pero no quiero que me muestren a mí No quiero que me muestren a mí Sino que muestren a un montón de gente Que trabaja en el interior Que trabajan en sus pueblos Que les van muy bien en sus pueblos Y que no todo pasa por Cadena 3 Que ya es un fracaso Pero ya O Mitre No es Cadena 3 Hoy estoy malísimo Cadena 3 La Voz del Interior ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Vos estás igual que vos? ¿Qué onda hoy? Yo siempre fui así Lo que pasa es que No, sí, pero hoy estás desatado Hoy estás más, más Falta el bubu No, no, no Vos no entendés que esta es la persona Yo la amo a Dana igual Esta es la persona Ah Porque una cosa del personaje Que es simpático Que es divino Que es buen Feliz todo el día No existe Hoy vine en persona ¿Hoy viniste en persona? Hoy vine en persona Cara de ver Malo 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 Criticón Sí No me los banco En ninguno de Juicioso No, a ninguna A nadie 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 No, para qué ponerse la careta Y lo digo, ¿eh? Sí Yo lo digo Pero antes de arrancar Che, feliz día a los locutores de Carlos Paz Solo a los de Carlos Paz, ¿viste? Y pero, sí Pónete ¿Qué es? Hay un mosquito atrás que está hablando todo el tiempo ¿Qué es eso? Una voz en off Saludos 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 a los locutores de la ciudad Y bueno, a todos Ya saludé a mis colegas de Córdoba Muy bien Ah, bueno Solo los que tenés buenas Sí Saludos a quien quiero Saludos a quien quiero Exacto Saludos a quien quiero ¿Sabes qué? Porque tengo una nueva amiga Que es locutora de Buenos Aires Vino a ir a Carlos Paz Divina Y coincidimos en que a los dos nos gustaba Los dos arrancamos por el mismo locutor Voy a contar la historia Voy a contar la historia Dale Me parece bien Demos de su minuto Cuando arranqué en el cupto Te preguntaba Corría en los años 90 Corría en los años 90 Mediado de los 90 Mediado de los 90 Pregunta la profesora Un profesor de locución Profesores Un profesor de locución Pregunta A ver, ¿cuál es tu ídolo? A ver, ¿cuál es tu ídolo? Bueno, arrancaban todos Sí, a mí, Mario Pereira El otro Ronnie Varga El otro, no sé Cacho Fontana Después, no sé Héctor Larrea Bueno, hay 10 millones de viejitos Que divinos Y yo salté Le digo El bebé Sans La vieja quedó con El viejo quedó con la cara ¿Quién? El bebé Sans El bebé Sans En ese momento Era la gran estrella De Energy La radio que yo escuchaba Energy ¿Te acordás? Música electrónica Espectacular Recién arrancaba Energy Y Luis Sans Que ya había estado en la Z Anteriormente había arrancado ahí Pero era mi ídolo Era mi ídolo ¿Por qué? Porque hacía el programa parado Porque tenía una onda maravillosa Claro, era distinto Una energía impresionante Todos los locutores eran Los locutores eran así Y todos hablaban como momias ¿Me entendés? Y el bebé Hablaba así como nosotros Hablaba Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos ¿Cómo le va? Así ¿Entendés? Entonces Nos estábamos fascinados Bueno Y a esta chica Me pasó lo mismo Pero ella vivía en Buenos Aires Ella también Fascinada con el bebé Sans Con la locución del bebé Sans Entonces cuando nos juntamos Otro día Sí Porque a mí me gustó Yo le contaba la historia Y yo le contaba la historia del bebé Sans Y a mí me pasó lo mismo Dice yo En el bebé Sans Lo sacó una foto Lo etiquetaba en cara de verga El bebé Sans Porque nunca nos respondió No importa No importa Obvio Lo queremos igual Lo queremos igual Porque es un maravilloso Hoy está trabajando con Del Moro Trabaja con Del Moro Hoy trabaja en la mañana con Del Moro O sea Sí Trabajando Primera Sí, sí, sí Sí, sí Fanático del básquet Pero bueno Es divertido eso Contar que todo el mundo Tenía como un locutor Como locutores tradicionales Y yo caí con el bebé Sans Y bueno Pero está bien Porque da con tu perfil Claro Sí Te gusta Se siente identificado Claro Es que yo no escuché nunca Cacho Fonta Ahí está el bebé Sans Claro La 100 El bebé Sans Conducía un programa Cuando yo era chico Que se llamaba Creo que era El show de Madonna Conducía No, el show de Madonna Conducía a Gloria Divina Gloria El show de Madonna No Tenía un programa Algo así parecido De videos Cuando recién arrancaba Un divino el bebé Sans Divino 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 en el aire Porque después No nos contestó el mensaje 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 Pobre Bueno, no nos vamos a dejar Tío al cual Sí, sí Hay que dar un chagüí también No, no, no Es mejor quedarte con Es mejor quedarte con las ganas Claro, sí Es como el amor platónico No me conozcan gente Porque soy un cara de Mentira Es pura espuma No Soy así Es verdad Pero es divertido Mirá que bueno En el día del locutor Que podemos recordar Viejas historias De cuando arrancamos Ahí está Bueno Nostalgia Vamos a dejar el día del locutor Atrás Estoy ahogadísimo Todo el día Me ahogué con agua Con un boludo Con el mate Me ahogué O sea, si a vos solo Te quedás como ahogado El día del locutor Te quedás como ahogado Cuando le toco Ahí está Ay, míralo a él Qué barbudo estaba ese día Chico Mirá el jopo Como loco El jopo El jopo ¿Ayer? No, ese es el posteo Ese es de mi posteo de hoy El jopo tiene vida propia El jopo tiene vida propia Sí, olvídate ¿Sabés por qué me hago el jopo? Porque si no, también no las canas Claro ¿Está bien? Está bueno Está bueno Es una buena técnica Están las canas Acá arriba Hay canitas Sí Si usted ve que hay algunos No, pero eso es la luz No, no, no Están ahí atrás Están, ahí están Que se quedan ahí Escondidas Desubicadas 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 Bueno, vamos a arrancar Con el tema de hoy El tema de hoy es Doctora Cañone, dígalo Persona versus personaje Ah Ah Las dos Fragmentado Fragmentado Ahí tenés Fragmentado 23 personalidades Fragmentado No, no, pero además Puede ir un poquito Y por ahí también Porque vamos a ir Como saliendo La verdad que lo decíamos El otro día No somos la misma persona Con nuestros amigos Sí Con nuestro jefe en el laburo Con nuestros padres Exacto O con algún desconocido en la calle Exactamente Y así todo También yo te decía Que así todo Seguimos sin ser nosotros Y así todo Seguimos sin ser nosotros Y traje un videíto Vídeíto Vídeíto Ahí va Es maravilloso el video Que traje hoy Lo encontré ayer Y que este es para perso Dios mío Tienen esto porque es patético Gente Es necesaria Sí porque Ay, Samu está renegado hoy ¿Está chequeado? Está chequeado Es mi frase Sí, ya te lo vi Soy No, esta es terrible Mira, Sofía Sí, vámonos más Métale Siempre me gustaba Vestirme de mujer Desde muy chico Me refiero a mí como hombre Hablando del pasado Claro, sí Y siempre me sentí una persona Bigénero Ok Que después descubrí lo que era ser Bigénero Que es la similitud con bisexual Pero sobre el género Ok Mi sexualidad era heterosexual Siempre fue heterosexual Se puede decir que ahora soy una lesbiana Pero mi género siempre era doble Es decir, yo disfrutaba mucho de ser mujer De a ratos Pero para lo público Para la calle Para la carrera Para el trabajo Era hombre y también lo disfrutaba Claro Es como que aprovechaba de las dos cosas Claro Vos cuando te vestías de mujer Eso siempre en el ámbito privado En el ámbito privado Como que ahí podías expresarte Digamos dentro de lo que sería Como la feminidad Por decirlo de alguna manera Claro Pero públicamente siempre Hombre, disfrutaba Era muy masculino Iba al gimnasio A muscularme De hecho competí como físico culturista Pero a mis ratos libres Me vestía de mujer Y lo disfrutaba mucho ¿Cómo fue la salida del closet con tus hijos? Bueno, después de contarle a mi esposa Este no es el que se transformó mujer Para jubilarse antes ¿Quién es? Creo que es pelota de avión Hay uno que Hay uno que ¿Pelota de avión? Mira Claro Hay uno que Hay uno Después googleme Danita O Samus googleen A ver quién es Si no es este Y pasa Rafa Puede ser Porque hay uno que se hizo Se auto-percibe mujer Para jubilarse más antes ¿Me entendés? Cinco años antes Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo ¿Y lo estás a usted? Sí Es raro O sea Me gusta vestirme de mujer en mi casa Sí Bueno La mayoría es al revés Le gusta vestirse de mujer en la calle O no Al revés Porque justamente Si yo creo que socialmente No voy a ser aceptado Socialmente soy hombre Y en casa soy mujer lesbiana Con mi mujer ¿Qué es eso? Por Dios Es un montón Es un montón Pero bueno Realmente Desde el lado de tratar De no juzgarlo Y de entenderlo De alguna manera Sí Obviamente acá tenemos Claramente lo que es el personaje Le llamamos a lo que es la careta social ¿No? Claro Lo que mostramos A nivel sociedad Claro Y después en teoría En nuestros círculos más síntomas Está la persona ¿Sí? O sea Se supone La persona que Entonces la persona sería mujer En este caso En este caso En realidad no Porque decía que se percibía heterosexual Pero le gustaba verse Como mujer ¿Es piloto de avión? ¿Es este el que te digo yo? No No Este es Pero no dice que es al revés Pero es raro Porque dice que al revés era No Ahora se animó En la calle hombre Claro Porque antes no se animaba En la calle A mostrarse como mujer ¿Entendés? Entonces a nivel social Se mostraba como hombre Iba al gimnasio Era físico-culturista Era muy masculino Pero en el ámbito privado Se permitía Vestirse como mujer Que era lo que a él Realmente le gustaba Pero también le gustaba Ser hombre Claro También le gustaba ser hombre Sí, tal cual O sea No es que tampoco lo sufría Hacía acceder a esa parte Que en el ámbito social No lo hacía Claro Y ahí venimos con las personas Y personajes Ahí venimos con la persona Y el personaje El personaje Como decíamos El personaje Es la cara que mostramos A la sociedad ¿Sí? O sea Es justamente La famosa careta ¿Sí? No, Lazzarovic Sergio Lazzarovic Es el que se cambió Ahí lo encontraste A ver Este es el que se cambió Pero no está Este es sin vergüenza A los 59 Claro En Sergio Para jubilarse a los 60 Sergio Ni le puso onda Sergio Sergio le puso Ok Perdón Claro Sergio Por favor Ya, ponete No sé Un nombre Viste que hay nombres más Que son sofisticados Y bueno Pero si te percibís O sea Realmente O sea No le puso Ni un poquito De creatividad Ni un poco de onda Ni un poco de onda Claro Ni un poco de onda Claro A C simplemente pasó La documentación Y claro Le daba la edad Claro La hizo re bien La hizo re bien O sea Chicos Eso muy bien ¿Qué decirte? Ahora Milele acaba de cagar Todo el negocio este Porque todos los 65 Sí Ahora claro Que regularizan eso Todos los 65 Gracias Chicas Por eso Todos los 65 Todos los 65 Hombre Mujer Es más La igualdad Es más La mujer debería La mujer debería Jubilarse a los 70 80 ¿Para qué? Para compensar ¿Por qué? Porque viven más Nos matan antes Nos matan antes Eso no está chequeado Sí Sí, está chequeado Andá el abuelazo Andá el abuelazo Y te lo chequeo Que los matamos No Sí, nos matan antes Hay una estadística De que la mujer Sí, tiende a vivir Bueno ¿Por qué no? Andá a fijarte ahí ¿Vos viste los videos De por qué En el abuelazo Son de 700 mujeres Hay 700 personas 700 mujeres Y 50 hombres Bueno, pero vos viste Las causas por las que Las mujeres vivimos más Que los hombres Cada una tiene como Dos o tres viudeces ¿Vos has visto eso? ¿O no? Sí Las causas por las que Las mujeres vivimos más Que los hombres O sea, has visto videos Compilados de la hombre Haciendo cada pelotudez Y sí A ver chicos No, los hombres no las aguantan Ustedes nos matan Nosotros tenemos Tenemos un poquito Un toque más de sentido común Entonces Un poquito más De instinto de supervivencia Tratamos de irnos Para el otro lado Lo más rápido posible Claro, sí, es por eso Para escapar Para no aguantarlas más Tal cual Bueno, chicos Vayan a terapia Entonces no necesitan Morirse Para sobrevivir Más años Bien Entonces Cuestión acá Entonces La diferenciación De lo que es la persona Con el personaje Se trata de que La persona Se supone Que es el real ser O sea El verdadero yo ¿Y cuál es el verdadero yo? Bueno, ahí está el punto Porque eso es interesante Porque vos tenés El personaje Aceptado Que todos conocemos El de la careta social Este que con desconocidos Somos de una forma Y cuando entramos en confianza Mostramos nuestro verdadero ser Claro El tema es que Muchos de nosotros Creemos Que Esa persona Que estamos mostrando Que estamos siendo Es nuestro verdadero ser Y en realidad no lo es O sea Viste la frase Dice La persona se conviene El personaje Lo hacemos con nuestra Propia personalidad O sea Nosotros nos creemos Que somos así Que realmente somos De esta forma Que no estamos fingiendo Que no estamos Y la realidad es que No lo somos Porque nos hemos creído A ver El personaje Se empieza a formar Desde muy chiquito Si el personaje Es un constructo Normalmente el personaje Es el social ¿Quién soy yo Con respecto A todo el entorno Que me rodea? Es que en realidad Justamente yo desarrollo Mi personaje Como un mecanismo De supervivencia Mi ego Es de muy chiquito O sea Los primeros 5 años de vida Son totalmente regulados Por el inconsciente No tenemos pensamiento racional O sea Traten de razonar Con un niño pequeño No hay forma Porque regula El inconsciente El inconsciente Es como el de cualquier animal Que lo que busca Es sobrevivir Para sobrevivir Tengo que ser aceptado Por mi entorno Porque si mi entorno Me rechaza No me alimenta No me protege Me muero de frío Me comen otro Como cualquier animal Como cualquier animal Entonces el inconsciente Del niño Está totalmente puesto En sobrevivir No, no me había puesto A pensar en eso Es totalmente así Nosotros somos animales Somos animales racionales Pero los primeros años de vida Somos totalmente inconscientes Y de instintos Incluso en la adultez Tenemos el instinto De supervivencia Te asustás Y se te da la adrenalina Pero en medida que vamos creciendo También vamos eligiendo Vamos tapando Vamos tapando Esos instintos A través de la racionalización Entonces el entorno De un niño pequeño Es super importante Porque yo Desde forma totalmente inconsciente Voy recibiendo señales Que me van mostrando Cómo debo ser yo Para ser aceptado Por mi entorno Principalmente el familiar ¿Para qué? Para sobrevivir Porque yo necesito Que mi entorno me acepte Porque si mi entorno Me rechaza Ergo muero ¿Sí? O sea, es totalmente Distintivo Entonces nosotros empezamos A desarrollar Personajes de muy chiquitos Personalidades Que es otra cosa Me parece En realidad Personajes igual a personalidad Porque yo creo Y crezco y voy Desarrollando una personalidad Que yo me creo Que soy yo Pero en realidad Esa personalidad Tiene sus bases En este instinto De supervivencia Claro Entonces Y mucha gente va a decir No, pero no tiene sentido Porque yo con mi familia Me llevo re mal O porque yo no tengo vínculo O porque Sí Pero en realidad La base de la personalidad Y el personaje Está basado en sobrevivir Ahora, cómo ha tomado Mi inconsciente En esa información Y bueno Ha sido totalmente inconsciente Entonces no hay una racionalidad No tiene sentido Muchas veces Pero sí Yo creo Un personaje Una personalidad Que voy Confirmando Y desarrollando Cada vez más Al pasar los años Y con mis experiencias propias Fuera de mi entorno familiar Que me permiten Sobrevivir en mi entorno Básicamente lo que buscamos Es supervivencia Pura ¿Sí? Entonces El tema es que nos comemos Nuestro propio personaje Y creemos que somos así Entonces Por ejemplo En mi caso ¿Sí? Yo socialmente Era de una forma Muy tímida Reservada Aunque ustedes no lo crean ¿Cuándo fue eso? No, hace años Yo vengo con un proceso Hace años Ah, pues yo cuando la conocí Doctora Usted siempre fue igual No, bueno Pero vos ya te conocí En un entorno muy 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 A vos te conocí En un entorno muy cercano Ya hay amistades ¿No? O sea Pero bueno Era mil intensa usted Sigo siendo No te creas que no Por eso O sea, eso no ha cambiado Ser Persona Es aceptación De que lo soy Cuestión es que En lo que es el entorno Profesional O el entorno De los primeros círculos Uno tiende a ser Más reservado Y después cuando entrabas En confianza Era esto, ¿no? El soltarse El ser Pero así todo En mi caso particular Yo seguía siendo Y muy percibida Fuerte Dura Independiente Fría Incluso Como el viento Sí, peligrosa Como el mar Sí Y yo me creía eso Yo toda mi vida Gran parte de mi vida ¿No eras eso? No lo soy Pero yo me creía Que no necesitaba a nadie Que no quería Nada de nadie Es juego puro Mal O sea, no me No, o sea Yo puedo sola No te me acerques No me toques No me ayudes No me ofrezcas ayuda Porque yo estoy para resolver Al resto La vida Claro Y yo no necesito a nadie Que me ayude a resolver Y no eras eso Soy un flancito Claro O sea, nada que ver Con dulce de leche Sí Con un poquito La dulzura Un amor Mentira Pero un poquito La cuestión es que yo Por muchos años Me creí que yo era eso Y yo decía Pero yo soy auténtica Yo soy real Yo soy esto La realidad que no Es un personaje Que yo desarrollé En su momento Que fui confirmando A lo largo de mi vida Que a mí me permitió Sobrevivir en mi entorno Y ser aceptado por el clan Nada que ver Pero mi inconsciente Lo tomó de esa forma Cada uno tiene que hacer Un análisis entonces Es tremendo Porque muchas veces Uno se lo cree tanto Yo por ejemplo En mi caso tengo Mis compañeros en secundario No me reconocen ¿Por qué? Porque era extremadamente Introvertido Yo para el secundario Hice un personaje Bueno, sí El secundario es un gran El secundario es un personaje Para sobrevivir ¿Por qué? No, y aparte Tremendo Tengo una cosa Yo vengo de una familia Muy humilde Y mi vieja no tenía Para pagarme el secundario Entonces fui becado Era muy buen alumno Sí Entonces hubo un Caritas Sí Le había prometido A mi vieja Como yo era muy buen alumno Caritas le prometió A mi vieja Que se tranquila Nelly Nosotros le vamos a dar A Marcelo Todo Todo, 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 todo Bueno, yo tenía que portarme Muy bien Para no perder esa beca Claro Entonces la mejor manera Era pasar totalmente Desapercibido Bueno, vea Vos te permitía sobrevivir Y ser aceptado por La gente de Caritas Con él Totalmente introvertido Entendés Para no perder esa beca Tengo que ser así Sí, el grupo Que me conocía Fuera del secundario Sabían que yo era Terrible Me divertía Sí Pero en el colegio Era calladito Nada No decía nada Sí Pasaba desapercibido Tal cual Tal cual Nunca Me sentaba delante Me sentaba delante Delante de todo Ese es un personaje consciente Claro Ese es un personaje que yo sé Que estoy desempeñando un papel Para conseguir algo Y muy tímido era Pero era muy tímido Te creo Yo también Extrovertido era Con mi entorno de amigos Únicamente Pero si no era muy tímido Tal cual Que uno lo ve ahora Y decís Cómo puede ser Pero realmente era así Bueno y hoy Cuando me cruzo Con mis compañeros De primario Y de secundario El primario también era igual En el colegio Sí Pero vos no eras así Profesores Claro Profesores Hace poco nos juntamos Nos juntamos en el colegio Y los profesores No era muy tímido Los heladores Los heladores Los profesores Vos no eras así Me dicen Claro No hacía bullying No era bullying A mí me hacían bullying A mí me hacían bullying Poco pero me hacían Sí Pero me la bancaba Obvio Como el mejor Más vale que sí Cómo vas a demostrar Escúchame Cómo vas a demostrar Que te estabas doliendo Justamente Un mecanismo de defensa Es A ver Pero aparte Me hacían bullying Si creen que no me duele Lo más divertido Es que me hacían bullying Algo que me gustaba mucho Entonces no me afectaba Claro Porque me gustaba mucho Me hacían bullying Porque bailaba folclore Mirá Y en ese momento Para mí el folclore Era lo más lindo Que me podía pasar en la vida Mirá que lindo La disfrutaba full Bueno mejor Sí, sí Por eso no me afectaba No te afectaba Yo un montón de veces Hacían Mirá la maldad que hacían Hacían un zugus Como era negrito Un zugus Con botas De gaucho Sí Entonces ponían malambito Me ponían Así joder Igual Sí Un par me pidieron perdón Disculpas Disculpas Con el tiempo Sí Hace poco me conté Una compañera Me dice Era muy estúpida Yo en el colegio Sí Totalmente No vamos a negar Es psicóloga ahora Mirá Era muy estúpida Yo en el colegio Sí Totalmente Totalmente Le digo Sí Pero que ella Sabe que sí Ella sabe que sí Ella sabe que era un idiota Bueno Pero bueno que se hizo cargo Porque mucha gente Sí Y si es psicóloga Conozco como todos psicólogos Que nos hacen cargo Es verdad Bueno Lindo Cuando uno va Hay algunos personajes Que son conscientes En esto yo lo hacía Conscientemente Exacto Y hay personajes Que son inconscientes Exactamente Vos te comes el personaje Porque acá El punto es este Cuando yo sé Que yo estoy desempeñando Un papel Porque quiero conseguir algo O porque quiero evitar algo Lo hago totalmente consciente Yo sé que ese no soy yo Cara de gatito de Shrek Claro Tal cual Sí Porque quiero conseguir algo Y yo soy consciente De que estoy buscando O un beneficio O estoy evitando Algún problema Exactamente Pero lo hago conscientemente O sea yo sé que esa persona No soy yo El tema es cuando yo creo Que sí soy esto ¿Entendés? Claro Entonces ahí me como el personaje Entonces cuál es el punto Cuestionar todo el tiempo Si realmente yo estoy siendo yo O si me estoy dejando guiar Por personaje generado Por eso te digo Somos distintos en cada grupo Porque en cada grupo Somos distintos en cada grupo Y en cada entorno Estoy buscando lo diferente Sí ¿Sí? O sea puedo estar buscando El mismo valor Que es aceptación Pero a través de En el trabajo quizá Reconocimiento Con mis amigos A través de ser divertido ¿Viste? O sea consigo la aceptación De distintas formas Y con distintas facetas De mi personalidad Claro El tema es que yo me compro De que yo soy eso Y cuando yo soy eso Entra una gran cuestión Que es no puedo cambiar O no quiero cambiar Pero sí podemos cambiar Siempre podemos cambiar Qué importante Ese me parece Que es el mejor Que es el mejor mensaje Sí Porque viste No, 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 no Esto no cambia mal Todos si queremos cambiar Todos podemos cambiar Yo soy así Yo no puedo cambiar A mí esto es como soy No, no No Eso es como el equícer En este momento Consciente o inconscientemente El tema es que al ser inconsciente Yo por ejemplo No me doy cuenta Con el tiempo Decidí cambiar De no ser tan cabrón Cuando era adolescente Era extremada Bueno, pero ser el cabrón Es un mecanismo de defensa Claro que sí ¿Entendés? Porque uno no es cabrón por esencia No Vos no sos cabrón por esencia No, no, no Es verdad Tu ser no es cabrón Pero siempre que había algún conflicto Yo saltaba Pero saltaba fuerte Claro Con el tiempo Porque el ataque La mejor defensa Claro Aprendí a no saltar A no ser tan Agresivo Agresivo Sí Sí Sigo siendo cabrón Pero Controlado Controlado Es un mecanismo de defensa Totalmente Que es un mecanismo de defensa Por eso uno puede controlar eso Uno puede Sí Vamos a decir gestión No control Gestionar Gestionar, soltar y sanar Incluso ¿Por qué? Porque yo si tengo un mecanismo de defensa Que se activa Porque yo me estoy sintiendo atacado O amenazado de alguna forma Entonces en realidad Lo que yo laburo es el gatillo ¿Para qué? Para que no haya amenaza Al no haber amenaza Causurado Al no haber amenaza No necesito reaccionar Para defenderme Y tampoco necesito controlarme Para no reaccionar Porque simplemente no percibo amenaza No estamos hablando Que alguien venga a tirarte una piña Y vos te quedes así No, no, no Estamos hablando de otra cuestión Estamos hablando de amenazas inconscientes Psicológicas A nivel psicológico Emocional Que no existe Entonces obviamente que ahí Yo voy gestionando Y esto de decir A ver En esta situación Particularmente ¿Estoy buscando algo? ¿Quiero conseguir algo de esta persona? ¿Quiero evitar algo en esta situación Que me hace ser O que me hace reaccionar O que me hace accionar De esta manera concreta? Eso siempre lo que nos vamos a preguntar Y no es fácil Porque muchas veces Me creo que no estoy buscando nada Ahora Pero siempre estoy buscando algo Doctor, hay algo importante Sofi Que podemos charlar Porque viste Veíamos a esta chica De gran hermano ¿A cuál? ¿A furia? A furia, ¿no? Que decían No, es un personaje Pero vos salió de la casa Y sigue siendo La misma intensidad De siempre Digo Hay un momento Donde vos Hacés un personaje Pero después Deja de ser un personaje Para pasar a ser Cuando te lo compras Pasás a ser vos Claro ¿Lo crees? No estás siendo un personaje Es así de infumable Puede ser que ella siga Sosteniendo conscientemente El personaje Porque le sigue sirviendo De garpa Claro, o sea Puede ser En este momento A ella le sigue sirviendo O sea, no sabemos en realidad Si ella se compró el personaje O si lo está sosteniendo Para conseguir un beneficio En este caso Que puede ser rating Depende de la motivación Vos podés estar Si la motivación Es suficientemente fuerte Lo podés sostener Un montón de tiempo Claro que sí Y lo que pasa es que es eso A más tiempo que yo voy Sosteniendo el personaje Más me lo voy creyendo Claro Entonces sí Termina siendo un momento En el que vos te compras Tu propio personaje Y te lo crees Cuando uno lo sostiene Vas armando Una nueva personalidad Claro Te vas convenciendo De que en realidad Si sos vos este Qué locura Así funciona la mente La mente O sea, vos podés ser Quien quieras Literal No es mentira Eso que sí Vos podés ser Quien quieras Claro Quien quieras Totalmente Podés ser Kardashian Vas a ser Totalmente que sí O sea, no hay límites Para lo que la mente Te puede convencer Y creer Y crear Total Es real Entonces ese es el punto Si yo quiero cambiar O si yo tengo ganas De saber realmente Quién soy También es mirar todo esto ¿No? Qué personajes me creo Claro Yo conocí personas Que por ejemplo En la calle O en el entorno social Eran Que vos decís No Maravillosa esta persona Maravillosa esta persona Y en la casa Era un sorete Marca Acme Bueno, que en realidad Ese es el tipo De personaje social El más clásico Malo Ese es el más clásico Y en la casa Era malo No Y viste cuando vos decís Viste cuando vos decías La gente Este en la casa Es un hijo de puta Nah Es un amor de Dios ¿Qué estás diciendo? Uno que lo conocía Como era en la casa Viste que A veces Personas O por ejemplo Maridos Que en la casa Son divinos Y en la casa Le pegan a la mujer Y vos no lo podés creer Decir No ¿Cómo este tipo Le pega a la mujer O maltrata a los hijos Si es un divino Hay gente en la casa Es una cosa Y en la casa es otra Es que eso es lo más común Justamente La careta social La careta social Yo soy uno A nivel público Y después a nivel privado De mi casa Soy otra cosa distinta ¿Sí? Entonces El más común Es ese El que parece Redivino Recopado afuera Y adentro Lo más que no lo es Y si no El que parece re introvertido Re tímido Que cuando lo conoces Es todo lo contrario Esos son los dos más comunes Eso ¿Sí? O el que tiene una doble vida La edad de papá Genial Maravilloso Y tiene otra familia Y bueno Totalmente Por eso Que la careta social Es una masa Es un divino Es todo lo que está bien Y después Cuando esa careta social Se cae Es todo lo contrario Pero ese También sigue siendo Otro personaje Porque la persona La esencia de la persona En la esencia de la persona No está Hacer el mal No está No está dañar No está mentir No está en la esencia De la persona ¿Entendés? Esencialmente No somos malos ¿No? No Lo creamos eso ¿No? No lo somos No El mal se hace No se nace No sos vos Vos no sos malo No es para que estás poseído Vamos a llamar Vamos a llamar Un exorcista ¿Entendés? O sea Entonces por eso La capacidad de cambiar Es infinita Siempre Entonces Esto No existen las personas malas Existen personas Que inconscientemente Su inconsciente Su ego Que es un mecanismo de defensa De vuelta Supervivencia pura Lo lleva a hacer cosas En realidad Porque uno siempre está buscando Uno La La Aceptación del otro Exacto La motivación siempre es el bienestar Porque somos seres sociales también La motivación siempre es el bienestar propio Siempre va a ser eso Yo siempre voy a estar buscando Mi bienestar Mío Siempre El altruismo no existe Esa es otra Siempre yo estoy buscando Mi bienestar Somos seres Plenamente egoístas Que buscamos nuestro bienestar primero Y bueno Nuestro bienestar puede estar asociado A ayudar a otros No vamos a negar eso Pero la primera persona Que se beneficia Soy yo Porque eso me hace sentir bien O sea Si Yo estoy buscando mi bienestar El tema es que al buscar mi bienestar Yo quiero estar consiguiendo Esta aceptación amor Y evitando Que me rechacen Y el tema es que Al querer evitar Como todo eso es Desde el inconsciente Al querer conseguir esto Y evitar esto Puedo herir Y hay daños colaterales Pero no lo hago con la intención De herir Yo estoy buscando bienestar mío Lo que pasa es que al hacerlo Desde el conflicto Y la inconsciencia Genero dolor Y malestar afuera Esto no justifica Ni avala Nada Ok No justificamos Y avalamos Nada Simplemente se trata De entender Que no existen Las personas malas ¿Entendés? Usted dice No, porque esto Es que es una Es mal Bueno, todas las cosas La persona Es sumamente inconsciente Pero no lo hace Desde el deseo De herir La persona El que lo hace Desde el deseo De lastimar Tenemos otro problemita Y no estamos hablando De una neurosis leve O sea, estamos hablando Claro, estamos hablando De una persona Que no está No tiene los patitos En fila O sea, más desordenados Que nosotros todavía Bueno, todos los tenemos Un poquito desordenados Pero podemos funcionar En sociedad La gente que realmente Busca lastimar a otros Tiene otro problemita Más de fondo Que necesita otro tipo De terapia No la que hago Yo necesitamos Otra terapia ahí Sí Pero estamos hablando De una persona Socialmente adaptativa Con conciencia Del efecto Que puede tener el resto O sea, estamos hablando De una persona Que socialmente Se puede adaptar Y puede funcionar En sociedad Nunca lo va a hacer Desde el deseo De lastimar Es real esa frase Que dice A una persona No la terminas Nunca de conocer Sí ¿Hasta uno mismo? Hasta uno mismo Siempre podés descubrir Cosas nuevas Todos tenemos Un lado oscuro Sí Sombra se llama ¿Sombra? Sí ¿Como la ventanita? Sí Es sombra Ah, sí Sí, es real Es real Porque viste Vos decís Esta persona No mataría nunca Una persona Sí Pero en un caso extremo Tal cual Todos tenemos gatillos A ver Eso justamente Está en la El matar a alguien Por ejemplo O en lastimar a alguien Físicamente La mayoría de nosotros Lo tenemos en la sombra O sea, lo rechazamos Rechazamos la violencia ¿Sí? Reaccionar con violencia O accionar con violencia Está rechazado Porque justamente está mal No se hace eso ¿Sí? O sea, nuestro inconsciente Nos manda la orden De que eso está mal ¿Sí? Hay gente que lo tiene Más medio lávil Hay otros que lo tienen Mucho más fuerte Y eso va a depender Un montón de reacciones distintas ¿Sí? Cuanto más rechazo Tengo contra la violencia Más sumiso voy a ser Como persona Porque no soporto Ni siquiera la discusión ¿Entendés? No soporto ni siquiera Levantar la voz ¿Pero por qué? Porque la violencia Para mí está sumamente mal ¿Sí? Entonces Porque violencia No quiere decir Solamente asesinarte Quiere decir Un montón de De puntos intermedios Gritar puede ser violento Putear puede ser violento Gestionar puede ser violento ¿Sí? O sea va a depender Todo de cómo uno Interpreta todo eso Y cada uno Tiene gatillos Que hacen que la sombra Salga a la luz Porque justamente Al estar rechazado Y al estar inconsciente No lo laburamos Simplemente lo tapamos Lo tapamos Lo tapamos Lo rechazamos Y llega un momento Que no lo podemos controlar Llega un momento Que no se controla Justamente Porque es un impulso inconsciente Como no lo veo No lo hago consciente Y no lo laburo Sigue estando ahí Entonces Otra vez Esto no quiere decir Que nos volvamos todos violentos Y que esté todo bien No, pero puede pasar Pero que aceptemos Nuestra capacidad Exacto Nuestra capacidad Para la violencia Y que realmente aceptemos Que nosotros somos capaces De matar a alguien Porque tenemos la capacidad No quiere decir Que lo vayamos a hacer Porque ahí es donde Entra la elección consciente ¿Sí? Pero al poder laburarlo Y sacarle la carga Vamos sacando de la sombra Todo eso que tenemos tapado Y sí es un proceso largo Entonces Lo que se me viene a la mente De todo esto Que estamos hablando Digo ¿Nosotros estamos construyendo Todo el tiempo Nuestra personalidad? Todo el tiempo Estamos construyendo Y deconstruyendo Todo el tiempo Sí Todo el tiempo No la terminamos de forma nunca Nunca En realidad Porque somos cambio Ni siquiera el más arraigado En su forma Sigue siempre igual Nos influye Yo hoy acá estoy en el entorno Tranquilo Me divierto Puedo ir a un entorno hostil No sé Cambiarme de canal Lo que sea De laburo Y entrar en un entorno hostil Y ahí Cambia mi personal Y dejo de ser el tipo simpático Para ser el super cardedero No voy a hablar Pero además Todo el tiempo Estamos viviendo Experiencias Que nuestro inconsciente Sigue almacenando En nuestra sombra Y en todas nuestras experiencias pasadas Entonces por ejemplo Yo hoy puedo manejarme De una manera No sé A nivel laboral Y si Esto de ser super extrovertido Hace que me empiecen a decir Che Frena un poco Bajale Porque esto no está bueno Y yo Yo puedo decir No, yo soy así Les viene bien bien O puedo tomar El miedo a perder el trabajo Haga que yo Le baje Entonces cambio mi personalidad Para adaptarme al entorno En el que estoy Supervivencia ¿Sí? Porque si no me rechazan Me echan Me quedo sin laburo Y si me quedo sin laburo La seguridad La economía La estabilidad Bla, 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 bla ¿Sí? Todo eso va a incluir Acá el filósofo Leonardo Chida Dice La etimología De la palabra persona Es careta que habla Dice ¿Está chequeado eso Leonardo? Usemos la frase Del tío Marce ¿Está chequeado? ¿Está chequeado Leonardo? Leonardo el papá de Guada Sí, de Guada Bien Sí, totalmente Porque es lo que estamos hablando En realidad la persona Incluso es un personaje O sea, vos tenés El personaje social La persona Y el ser Leonardo, ¿cómo es en casa? Guadalupe ¿Es intenso? No Ah, le gusta hablar de filosofía Leonardo, vení Queremos filosofar La semana que viene Filosofando con Leonardo Ahí está, mirá No hay que tener ¿Eh? A pleno Y después le traemos a la Noe Vamos trayéndolo de a uno Que no podía hoy ¿Cómo que yo le dije Que no viniera? Cuando estén en Bariloche Chicos Acá se hace un destrozo Cuando estén en Bariloche Les voy a mandar Les mandamos los videos Va a que agravar Les voy a mandar los videos No quería Pobrecito No, pero tiene unos papás Geniales Sí Georgina acá está diciendo Feliz día del locutor Gracias George No, divino Divino Así que sí Se trata de eso Entonces De poder encontrar realmente Que mi personaje Tampoco es mi ser Yo tengo una careta Pasa que es esa Yo me creo mi propia careta Yo me creo mi propio personaje Y lo defiendo Porque creo que sí soy Y la capacidad para cambiar Está siempre Solamente tenés que tener ganas Y no excusarte Detrás de este Ah, yo soy así Porque muchas veces Nos excusamos Para justificar Un montón de comportamientos O qué sé yo Bueno, muchas veces El reclamo de la gente De que ah, me lastimaste Me hiciste mal Bueno, todo eso Que es la proyección del otro La defensa de uno Es ya, yo soy así Claro Y en realidad Acá no se trata De que vos cambies Por la otra persona Porque justamente Eso es adaptativo Si yo cambio Por la otra persona Lo mismo que si yo Me hago chiquito Acá en el trabajo Para que no me echen Si yo respondo A las demandas De la otra persona Para que la otra persona Este contenta conmigo También me estoy adaptando Para que me quieran Es para que me quieran También me estoy adaptando O sea, tampoco es la respuesta El punto está en decir A ver, yo Esto Estas actitudes que yo tengo Realmente Son desde mi ser O desde mi mecanismo De supervivencia Entonces En mi caso particular Yo siempre fui dada Al resto De resolver la vida De estar siempre Para los demás A todo el mundo A costa de mi propia Comodidad Felicidad Tiempos Espacios Y todo eso Y empezar a priorizarse uno Empieza a dejar de priorizar Al resto O sea, yo no puedo priorizarme Y priorizarte O sea, no se puede Entonces eso ha llevado En mi caso particular A que mucha gente Me reclamara Y que me dijera Vos antes eras buena Vos antes eras copada Y ahora Ahora son mala Ahora son mala No quiero ayudar A nadie Claro Y entonces también Se trata de decir A ver, yo Es que me cansé De ese personaje Claro Para en el mundo Que me quiero bajar Y el otro día Tenía una charla Con un par de amigas Que salimos Y yo decía Yo no cambio más Por nadie Pero no porque No me importes vos Me importo yo Porque me importo yo Entonces yo nunca Voy a hacer algo Desde el deseo De herirte a vos También ahí está La responsabilidad afectiva Y la empatía ¿No? Por supuesto Porque si no Es narcisismo Sí, es una construcción Sí, ahí sí Nos vamos para otro extremo Pero no tengo más ganas De cambiar por el otro No tengo más ganas De cambiar por el otro Quiero relajarme Entonces desde ese lugar Yo soy totalmente honesta con vos Yo soy totalmente Pero desde la empatía también Entendiendo que lo que yo haga Y diga también te puede afectar Pero no haciéndome cargo de eso Yo creo que uno Con los íntimos amigos Yo lo que siento Con mis íntimos amigos Es que me relajo ¿Por qué? Es que no tengo que Que armar ningún personaje Porque ya somos así Ya me quieren así Exacto Porque vos ahí Estás sentís aceptado Estás relajado Ahí no hay amenazas Podés ser vos Cualquier barbaridad Que sé que no me van a juzgar Claro Totalmente Me parece que con los amigos Donde más Sí, con los amigos O con la pareja O depende del vínculo Incluso algunos Con su grupo familiar Les pasa O sea, cada uno Hay gente que no Hay gente que no se relaja Con nadie Hay gente que no permite Mostrar ciertas partes De decir con nadie A mí me pasaba Yo con nadie O sea, era como que había Un límite Hasta donde me conocés En realidad O vos creés que me conocés Pero en realidad Por dentro Bueno, se destapó mucho eso Cuando me separé Porque nadie se la vio venir Realmente Porque yo parecía estar bien Claro Y por dentro estaba viviendo Pero nadie se la vio venir Entonces Eso también es muy de decir A ver, hasta donde realmente Yo estoy siendo real Y hasta donde yo estoy Vendiendo un personaje Incluso a mí mismo Y ni hablar al resto De las personas ¿No? Pero se trata de eso Si yo siempre estoy buscando Aceptación Cuanta más aceptación Sienta Más relajado Me voy a sentir Claro El tema es que igualmente Sigo buscando aceptación ¿Por qué? Porque si yo soy así Relajado con mis amigos Pero no soy en el resto De los ambientes Entonces quiere decir Que no estoy siendo yo Totalmente Porque solamente me permito Serlo en este contexto ¿Por qué? Porque yo sé que acá me aceptan Pero en el resto De los contextos no Entonces el laburo está ahí De poder realmente uno Ser el mismo Y esto lo hemos repetido En varios programas Ser el mismo Esté con quien esté Yo soy esto Te gusta genial Y si no te gusta También Porque yo soy Me gusta Dana Castro ¿Está viva? Dana Castro La pregunta es Dana ¿Usted está siendo Un personaje acá? Porque primero Cuando ingresó Era la mosquita muerta Ahí viene el bardeo Era la mosquita muerta Bueno, era la careta social Cuando ingresó No, no sabés No comía nada Y ahora le se van No para de comer En los eventos Todos se quejan Porque no como ¿Viste? Todos se quejan Porque no como ¿Y si comes? ¿Y sabés que? Si empezás a comer Te van a bardear Porque comes Tal cual La come gratis Le vamos a comer Porque sabés que Esto se llama Gataflorismo Gataflorismo Claro, totalmente Acá presente Dana, ¿cómo vino Con su personaje? ¿Usted? ¿Cómo lo viene construyendo? Mira, yo Empezamos ¿Tenés tiempo? ¿Tenés tiempo? Te voy contando Lo que fue época primaria Secundaria Sí Siempre fui la misma Sí Es más En la secundaria Siempre Lo que fue En la cena de egresado Sí Siempre era Como acá Tranquila Yo era Si bien me sentaba al fondo No era el grupo del fondo ¿Viste? El famoso grupo del fondo Sí, sí, sí El típico grupo del fondo Exactamente Bueno, yo siempre me sentaba al fondo No era del grupo Claro Bueno, fue en la cena de egresado Por ejemplo, bueno Fiesta, todo Apuntado Y ahí se desató Claro Yo Obviamente yo disfruté de todo ¿Comiste la cena? Sí, sí Comí todo Lo que venía La cuestión es que, bueno Yo disfruté Qué sé yo Qué sé cuánto Estaba bien Volvimos al colegio Porque En mi Fiesta fue el fin de noviembre Viste que la típica Es hacer Bueno Sí La idea es que otro día colegio Exactamente Y me decían Che, Ana ¿Cómo estuviste? Porque claro Yo era la típica Como acá Claro Ven otra cosa Y dije Pero soy así O sea No sé Como Yo en mi familia Soy rejodona Me gusta Salgo Todo Por ejemplo Yo no salgo mucho Claro Entonces Por ejemplo Yo a la ¿Cómo se llama? Las despedidas Sí Que se hacen mutuamente Sí Yo no fui No fuiste Una hortiva Hortiva Pero a mí me gusta O sea Yo si salgo O hay que sacarla de joda Hay que sacarla de joda Ah no Pero con cañones No salga ¿Por qué? Porque sale con Con todas Se cual Le van a Vila No Le van a Iba Iba Está 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 Un beso Ah las chicas de Sol y Río También de Dispensario Pidieron que le mandara un beso Un beso para las chicas de Sol y Río Ahí está Este No Si El grupete El grupete es peligroso El grupete es peligroso Pero ¿Sabés que el grupete más peligroso Es de los De los más chiquitos Es de los más chiquitos El grupete más peligroso Eso va a ser Tequilazo Tequilazo Te hace falta Mi hígado Mi hígado ya no es El diante A Dana Castro le hace falta un tequilazo Dana ¿Vamos tomando un tequilazo? Encima yo soy re difícil Para decir que no Tequila no Tequila Bueno dale Con Dana tenemos amigos en común Ella le fui a comer con una amiga Y le invitaron a comer Y dice Bueno A ver la próxima te venís a comer con nosotros Mira Ya le vamos a ver ¿Qué hacemos el fin de semana? Hay que buscar un chiquito a Daddy Las cartas dijeron Sí Las cartas dijeron Y bueno Dale Dana Vamos Las cartas decían que ganaba el chino Y no ganó Así que no Las cartas no mintieron Ahí ya Hay que volver O sea que no le queremos tampoco Que lo que habían dicho de mí Del extranjero No Hay que tirarlas Hay que tirarlas Porque la energía Es una energía que dura un tiempo Ah bien No es que Me tiró las Dos meses Claro Me tiró las cartas en enero Y Claro Va cambiando Estamos en julio Ya Ahí era pleno verano Era otra cosa El Samu ¿Cómo viene con el personaje el Samu? Hoy está desatado Hoy está desatado El Samu Guarda con el micrófono El Samu es ariano Así que un personaje Otro ariano Hola hola Ariano Los arianos somos unos personajes Bastante extraños Hola Samu ¿Cómo estás? Bien Bien papá ¿Vos? Muy bien ¿Cómo venimos con el personaje? Creo que soy bastante igual en todos lados me parece ¿Sí? ¿Puede sí? Sí Por ahí cambio Depende con la persona La forma de No sé De No sé si de expresarme O por ahí los temas De los que hablas Claro Por ejemplo No sé Claro Por ahí Ponerle con Koti Quizá hablamos cosas más tecnológicas Claro Y más relacionadas a eso Y acá hablamos boludeces Claro Y acá hablamos boludeces Y acá hablamos boludeces Pero lo hago en todos Eso lo hago en todos lados Claro En mi forma en todos lados Entendido Claro Como que trato de adaptarme quizá Claro Como que ese A los intereses que compartís con otras personas Claro Con ese personaje ¿Tiene que ver con el personaje? Sí Sí Todos tenemos un personaje Vos sabés que dijo algo que es muy interesante Que es verdad Que él dijo Que yo no me doy cuenta O si lo soy no me doy cuenta Porque es real Muchas veces uno no se da cuenta Y es alguien más que te ve En distintos ámbitos Te dice Che pero vos acá no estás siendo igual que Porque es real Muchas veces uno no nota Como está tan adaptado A cambiar así dependiendo con quién está Eso que dijiste es re interesante No porque vos lo hagas Sino porque pasa eso Que de golpe vos tenés No sé Me ha pasado millones de veces Salís con una amiga Y en grupo de amigos Y viene el novio Y cambia Totalmente Y viste cuando decís Sí Y ella no se da cuenta Acá ha pasado Acá cuando vino Flor El SAMU cambia totalmente ¿Se pone tipo serio? No Mentira Mentira Flor es tan calladita No se da cuenta Ni que está Así que eso es muy real Ah estaba la Flor Le decimos Es verdad Así que eso también Porque son ellos así Claro Pero pasa mucho eso Entonces también esto de decir Bueno capaz que yo creo que no estoy cambiando Pero está bueno también ver Qué me dice la gente Claro A lo mejor hay gente que como que es más intensa Y necesita cambiar más drásticamente ¿A qué te referís? A mí me pasa Yo cambio drásticamente Pero qué es Dame un ejemplo concreto Y por ejemplo A mí en los eventos Yo tengo Tengo que Como hablo con tantas personas Y tanta gente Entonces Estoy todo el tiempo simpático Y siempre llego a mi casa Y tengo ganas de sonreírme Por casualidad Bueno pero ahí vos O sea Sos consciente De que estás desempeñando un personaje Por una cuestión laboral En la que vos tenés que cumplir O sea Ahí es un personaje consciente Lo hacemos todos O sea también Diciendo Si yo acá Para sostener mi trabajo Para lo que sea Porque en este caso Esto requiere esta interacción Este tipo de energía O este tipo de onda O qué sé yo Obviamente Y yo entiendo Por ejemplo A los Le pongo unos huevos terribles Porque me parece Que también Es parte de que todo el mundo Te venga a saludar Te saque fotos Con la gente Que yo Me pasa muchísimo Y eso Gracias a Dios Gracias a Dios Quiere decir que les gusta mi laburo ¿No es cierto? Sí, obvio Pero entiendo por ahí Algunos periodistas Que yo por ejemplo Algunos artistas Que cuando está con No sé Algún día Con dolor de cabeza Es difícil Estar Es duraz Obvio Pero bueno A lo que voy es que son facetas Obvio Son facetas tuyas Que vos Nunca digo que no Y siempre trato de tener La mejor predisposición Claro Pero es de vuelta Eso no es a lo que vos Hagas inconsciente Que no te des cuenta Eso es contexto A ver Yo cuando daba una charla A los médicos No era igual Que cuando daba La charla a la escuela Claro O sea Yo iba a hablar De dengue Y hablaba Le descapacitaba A los profesionales médicos De acá del hospital Y también daba las charlas En las escuelas primarias Obviamente Que Las charlas de ESI En el secundario Obviamente que depende El grupo con el que vos Estás interactuando Claro Cuando yo hablaba Con los profesionales Era mucho más técnico Era mucho más serio Y cuando iba a dar Las charlas de ESI Era otra cosa Y cuando daba las charlas En primaria del dengue Era otra cosa O sea No es que yo ahí Estoy fingiendo Simplemente que me estoy Adaptando también Al grupo con el que Estoy interactuando Porque además En ese caso Yo estoy bajando Una información Que necesito que sea Recibida y receptada Por el otro Y creo que cuando hay Más confianza Es donde Te relajás Y por ahí sacás Lo peor Totalmente Pero eso no quiere decir Que yo no fuese La misma persona En esos momentos Sino que estimulaba Distintas facetas De mi persona O personaje Porque el personaje De la doctora Lo estimulaba De distintas formas Para tener La mejor recepción A lo que yo estaba dando Ahí no se trata Solamente de conseguir Aceptación Se trata de que yo Estoy bajando Un mensaje Que necesito que capten Tanto los profesionales Como los chicos Por una cuestión De salud pública Entonces sí Obvio Además si me quieren Buenísimo Es como hablar En el idioma Del receptor Exactamente Es adaptarte Si vas a otro país Tenés que hablar En el idioma Del otro país Y no podés hablar En castellano Porque no te van a entender Claro Pero eso es consciente Eso es una adaptación Consciente al entorno Que yo hago Para conseguir algo Pero soy sumamente consciente Que yo estoy estimulando esto Y que no es mi verdadero Ser entero El que está acá Sino una faceta Entonces ¿Cuándo es el punto? Cuando yo me creo Ese personaje Y pasa a ser inconsciente Y yo no me doy cuenta De que no estoy siendo real Bueno Bueno Me gustó esta charla Del persona versus personaje Y la conclusión Es que vamos construyendo Nuestra personalidad Todo el tiempo Todo el tiempo Y todo el tiempo Depende del entorno Donde nos desarrollamos Sí Y lo importante es esto Siempre se puede cambiar Siempre se puede cambiar Esa es la frase Siempre se puede cambiar Siempre O sea Todo Y esto es real Se puede cambiar Hasta lo más Que uno diga Yo esto realmente No lo puedo O sea Sí ¿Cuál es el punto? Que tengo que querer cambiarlo Claro Si yo quiero Puedo cambiar Cualquier aspecto De mi personalidad Mirá Mirá la pavada Que voy a decir ahora Pero Hoy estaba viendo Un video Esta mañana De una persona Que tenía Un talk gravísimo Que era contar Absolutamente todo Dice Contaba hasta las lágrimas Que se me caían Cuando yo graba A ese nivel Dice que una vez Una persona fue Le pegó una trompada Y le decía Por favor Pégame otra Claro Porque necesita Que sean pares Para contar Que sean pares Necesita que sean pares Claro Bueno Pero eso es una neurosis severa Es un borde Pero digo ¿El tipo logró superar eso? Claro ¿Por qué? Porque quería superarlo Porque tal cual Pero porque a ver Obviamente que si Si mi inconsciente me dice Porque acá está el punto Darte cuenta De que tu inconsciente Y tu ego Se van a resistir A cualquier cambio Por más que la estés pasando mal Claro Porque sigue siendo Un mecanismo de supervivencia Inconsciente Entonces el mismo chabón Del talk Para llegar al punto De realmente cambiarlo Tuvo que superar un montón Por más de que la estuviese pasando re mal Porque su talk De alguna forma Lo estaba protegiendo inconscientemente De algo De una amenaza Que no ve Entonces si uno no se consiente ¿Cuál es lo que yo estoy buscando? ¿De qué estoy evitando? ¿De qué me estoy protegiendo? Es muy difícil cambiarlo Es muy difícil Entonces la una es ese Se hace adentro Todo se cambia chicos Todo Todo se puede Bueno Gracias Sofí Un placer Gracias a usted Se va de vacaciones Bueno Me tomo unos días Disfruta de las vacaciones Así descansan ustedes también Sí Ustedes se toman vacaciones de mí Qué intensidad Por Dios Sí Es un montón de intensidad Qué bueno que podés irte a vacaciones ¿Viste? ¿Te está yendo de bien? Está autenteada No, bueno Sigo laburando desde allá Pero Vacaciones 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 Llegamos a los chicos Que se diviertan con los abuelos Y la familia Exactamente Yo voy a seguir laburando Tal cual Tal cual Está bueno Gracias Sofí Gracias Samu Hacemos pausa Hacemos pausa En un ratito Charlamos con Sofí Pérez Que está en las callecitas De Carlos Paya Venimos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y veamos una radio Que te haga compañía Todo el día Con las canciones Que más te gustan Y que te hacen bailar Que bueno que vos Te muevas con nosotros Move Radio 89.1 Move EPEC a la vanguardia tecnológica Estamos instalando Medidores inteligentes En toda la provincia Un proyecto Único en el país Que te permite Consultar tu consumo En tiempo real Y administrarlo eficientemente Un salto de calidad Para todos los usuarios EPEC La energía de Córdoba Más de 240.000 vecinos De Punilla Impactan millones De líquidos cloacales En el lago San Roque Todos los días Solamente Villa Carlos Paz Tiene el 67% De su población Con las redes internas Estamos llevando adelante Cuatro frentes de obras Y estamos sumando Seis obras más En diferentes barrios De la ciudad Nuestro lago No tiene más tiempo Necesita que en cuatro años Se hagan todas las redes Interna En las tres cuentas Es por ello Que le he solicitado Al gobernador de la provincia Una audiencia Porque más allá De la importante inversión Con fondos provinciales Que necesitamos También los municipios Debemos sumar Con inversión propia Y también entre todos Gestionar fondos internacionales Encendé tu hogar Los niños pequeños Deben ir tomados De la mano De un adulto Si viajan en vehículo Los menores de 10 años Deben ir sentados atrás Protegidos en un sistema De retención infantil Adecuado a su talla Y peso Hasta los cuatro años Es conveniente Sentarlo Mirando hacia atrás Para evitar Severas lesiones cervicales Ante una colisión Es un mensaje De concientizar Para prevenir El gobernador Martín Yarllora Realizó la entrega A la policía de Córdoba De 250 nuevas camionetas Nissan Frontier Para patrullaje Y combate del delito En toda la provincia Al mismo tiempo Se suman 1.500 cadetes Y aspirantes Al patrullaje preventivo Nosotros Nos aflojamos Nos aflojamos Y hacemos Una de las inversiones Más grandes En la historia policial En muy poco tiempo Aún en esta crisis Vamos a estar Llegando casi En un año y medio A los 90.000 millones De pesos Seguridad Compromiso diario Con los cordobeses Gobierno de Córdoba Con el esfuerzo de todos Seguimos haciendo CPTV Afirma su compromiso Con el medio ambiente A partir de junio Nuestras boletas Serán solo digitales Actualiza tus datos En el autogestión Para mantenerte informado Ahora podés descargar Tus boletas De Carlos Paz Televisión A través de nuestro sistema De autogestión web Es simple Ingresas A www.cptv.com.ar Haces clic En el botón autogestión Luego vas al link Primer acceso Ahí colocás el DNI Del titular Número de abonado Y un mail Para poder activar la cuenta Revisa tu casilla de correo Ingresa el link Que te enviamos Para verificar tu cuenta Y te redireccionará Al sistema de autogestión Colocás de nuevo El número de DNI Del titular Y como contraseña Por primera vez Repetís el DNI Una vez dentro Vas al botón Estado de cuenta Ahí encontrarás Tus facturas a pagar En el icono de la impresora Podrás ver y descargar Tu cupón de pago Ahora para abonar Tus servicios de CPTV Podés adherirte Al débito automático Para estar siempre al día Pagar online Con tarjeta de crédito O débito O descargar tu factura Y pagarlo en Rapi Pago Pago fácil O Cobro Express Y veamos una radio Que te haga compañía Todo el día Con las canciones Que más te gustan Y que te hacen bailar Que bueno que vos Te muevas con nosotros Move Radio 89.1 Move La vida es efímera Pero el legado que dejamos Perdura para siempre En Carlos Alberto Brandalice Servicios Fúnebres Comprendemos la importancia De honrar la memoria De los seres queridos Nos especializamos En brindar Un acompañamiento Respetuoso Cálido y profesional En esos momentos difíciles Asegurándonos De que cada detalle De la despedida Sea perfecto Nos enorgullece Ofrecerles Una amplia gama De servicios Fúnebres Personalizados Adaptados A sus necesidades Y creencias Empresa Cuatro frente de obras Y estamos sumando Seis obras más En diferentes barrios De la ciudad Nuestro lago No tiene más tiempo Necesita que en cuatro años Se hagan todas las redes Internas En las tres cuencas Es por ello Que le he solicitado Al gobernador De la provincia Una audiencia Porque más allá De la importante inversión Con fondos provinciales Que necesitamos También los municipios Debemos sumar Con inversión propia Y también entre todos Gestionar fondos internacionales Y veamos una radio Que te haga compañía Todo el día Con las canciones Que más te gustan Y que te hacen bailar Nos vamos juntos Todo el día Que bueno que vos Te muevas con nosotros Move Radio 89.1 Move En la vía pública Convivimos todos Peatones Y conductores Como peatones Los cruces de calles O avenidas Realizarlos siempre En las esquinas Si la senda No está pintada Imaginarla Los niños pequeños Deben ir tomados De la mano De un adulto Si viajan en vehículo Los menores de 10 años De venir sentados atrás Protegidos en un sistema De retención infantil Adecuado a su talla Y peso Hasta los 4 años Es conveniente Sentarlo Mirando hacia atrás Para evitar Severas lesiones cervicales Ante una colisión Es un mensaje De concientizar Para prevenir Más de 240.000 vecinos De Punilla Impactan millones De líquidos Y vacales En el lago San Roque Todos los días Solamente Villa Carlos Paz Tiene el 67% De su población Con las redes internas Estamos llevando adelante Cuatro frentes de obras Y estamos sumando Seis obras más En diferentes barrios De la ciudad Nuestro lago No tiene más tiempo Necesita que en cuatro años Se hagan todas las redes internas En las tres cuencas Es por ello Que le he solicitado Al gobernador De la provincia Una audiencia Porque más allá De la importante inversión Con fondos provinciales Que necesitamos También los municipios Debemos sumar Con inversión propia Y también entre todos Gestionar fondos internacionales EPEC A la vanguardia tecnológica Estamos instalando Medidores inteligentes En toda la provincia Un proyecto Único en el país Que te permite Consultar tu consumo En tiempo real Y administrarlo Eficientemente Un salto de calidad Para todos los usuarios EPEC La energía de Córdoba Y veamos una radio Que te haga compañía Todo el día Con las canciones Que más te gustan Y que te hacen bailar Que bueno que vos Te muevas con nosotros Move Radio 89.1 Move Único en el país De tu hogar Con lo mejor En calefacción de Genesio 4 cuotas Sin interés Con crédito Genesio O 9 Sin interés Con Naranja X Visa y Master Compra online En genesiohagar.com.ar CPTV Afirma su compromiso Con el medio ambiente A partir de junio Nuestras boletas Serán solo digitales Actualiza tus datos En el autogestión Para mantenerte informado Ahora podés descargar Tus boletas De Carlos Paz Televisión A través de nuestro sistema De autogestión web Es simple Ingresas A www.cptv.com.ar Haces clic En el botón Autogestión Luego vas al link Primer acceso Ahí colocas El DNI del titular Número de abonado Y un mail Para poder activar la cuenta Revisa tu casilla de correo Ingresa al link Que te enviamos Para verificar tu cuenta Y te redireccionará Al sistema de autogestión Colocas de nuevo El número de DNI del titular Y como contraseña Por primera vez Repetís el DNI Una vez dentro Vas al botón Estado de cuenta Ahí encontrarás Tus facturas a pagar En el icono de la impresora Podrás ver y descargar Tu cupón de pago Ahora para abonar Tus servicios de CPTV Podés adherirte Al débito automático Para estar siempre al día Pagar online Con tarjeta de crédito O débito O descargar tu factura Y pagarlo en Rapi Pago Pago fácil O Cobra Express El gobernador Martín Yallora Realizó la entrega A la policía de Córdoba De 250 nuevas camionetas Nissan Frontier Para patrullaje Y combate del delito En toda la provincia Al mismo tiempo Se suman 1.500 cadetes Y aspirantes Al patrullaje Preventivo Nosotros Nos aflojamos Nos aflojamos Y hacemos Una de las inversiones Más grandes En la historia policial En muy poco tiempo Aún en esta crisis Vamos a estar Llegando casi En un año y medio A los 90.000 millones De pesos Seguridad Compromiso diario Con los cordobeses Gobierno de Córdoba Con el esfuerzo De todos Seguimos haciendo ¿Te imaginás Cómo quedaría Obra integral De jerarquización Céntrica Turística Y ambiental? Desde el municipio Vamos a invertir En un paseo innovador Moderno Que va del puente Desde el centenario Hasta el puente Casa Para esta obra integral Es muy importante La inversión Del gobierno Provincial Hemos solicitado Que construyan Un azul nivelador Para garantizar Que el nivel del río Sea el mismo Durante todo el año Junto Con un sistema De oxigenación De flujos De agua Y luces Que aporta La remediación Y otro atractivo Turístico De la ciudad Esta obra Ya la hemos presentado A las anteriores Administraciones provinciales Desde Villa Carlos Paz Vamos a avanzar Con las inversiones Para este moderno Paseo costanero Solicitamos Que el gobierno De la provincia Nos acompañe Con las inversiones Para este proyecto integral Encendé tu hogar Con lo mejor En calefacción De Genesio Cuatro cuotas Sin interés Con crédito Genesio O nueve Sin interés Con Naranja X Visa Y Master Compra online En GenesioHogar.com.ar CPTV Afirma su compromiso Con el medio ambiente A partir de junio Nuestras boletas Serán solo digitales Actualiza tus datos En el autogestión Para mantenerte informado Ahora podés descargar Tus boletas De Carlos Paz Televisión A través de nuestro sistema De autogestión web Es simple Ingresás A www.cptv.com.ar Haces clic En el botón autogestión Luego vas al link Primer acceso Ahí colocás el DNI Del titular Número de abonado Y un mail Para poder activar la cuenta Revisa tu casilla de correo Ingresa el link Que te enviamos Para verificar tu cuenta Y te redireccionará Al sistema de autogestión Colocás de nuevo El número de DNI Del titular Y como contraseña Por primera vez Repetís el DNI Una vez dentro Vas al botón Estado de cuenta Ahí encontrarás Tus facturas a pagar En el icono De la impresora Podrás ver y descargar Tu cupón de pago Ahora para abonar Tus servicios de CPTV Podés adherirte Al débito automático Para estar siempre al día Pagar online Con tarjeta de crédito O débito O descargar tu factura Y pagarlo en Rapi Pago Pago Fácil O Cobra Express Seguimos en Yo te avisé Y acá estamos disfrutando De la mañanita Aprovechan la mañana De hoy Porque va a estar Se viene el frío De verdad Dana Castro Como nos miente Siempre todos los días Ya Abríguense Abríguense Porque la semana que viene Va a haber grados bajo cero Prepárense Porque va a estar Hoy va a estar zafable Danita ¿No? Sí, sí, sí Hoy va a estar zafable Pero bueno Hay que estar atento Porque en cualquier momento Va a bajar la temperatura Y ahí te voy a querer ver Que Ya hoy Ya hay otra Como otra onda De temperatura Me parece a mí Como más baja Menos 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 calor Allá está como más húmedo Me parece ¿No? Estaba lindo Miran y estamos viendo Para hoy 16 15 En San Antonio 16 Violet Más C Parque Sique Más o menos parecido Un poquito Miren en Capilla del Monte Y Los Cocos Que es más alto Allá 13 La cumbre Esa zona más alto Entonces es más fresco Y el resto 16 17 en Córdoba Pero Ayer hizo cuánto 24 ¿No? 23 24 Claro 23 Claro Es grande Y para El viernes Máxima de 2 El viernes Uy chico Mañana Menos Un grado bajo cero Y el sábado también Y el domingo El domingo va a ser máxima De 10 grados Chicos Y No me fijé El 9 de julio El 9 de julio Hay acto encima El 9 de julio A ver 9 de julio ¿Cómo viene el 9 de julio? ¿Frió? Sí Hubo el 9 de julio ¿Se acuerda? Ustedes no se van a acordar Pero Sí, capaz que sí Un 9 de julio que nevó Sí, siempre hace frío Siempre hace frío El 9 de julio El 9 de julio Sí, sí, sí Es normal Un grado bajo cero 12 de máxima Ah, va a estar frísimo 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 Pero bueno Es normal Es normal, chicos Es como que Como que estamos en la parte Claro sería que Que haya mucho calor Claro Sería una locura La bocha es que Este frío Sí La bocha es que este frío Porque De esa manera Uno entiende que estamos En pleno invierno Tengo una amiga Que vive en Francia Y me decía Marce Están teniendo más calor Ustedes Porque le contaba yo Que hacía 24 horas Marce Están teniendo más calor Ustedes allá Que están en invierno Que nosotros acá Estamos esperando el verano Me dice Estaba frío Y tengo otra Mirá a mis amigas Que bueno Esta vive en Francia Y la otra Que vive Que está de paseo En Gran Bretaña Pero en la parte Creo que es de Escocia Está Es un frío acá 9 grados En Escocia Un frío Parece que el verano Todavía como que no desembarcó En esa parte del mundo Convengamos que sí Es al norte Es como vivir No sé Cerca En Santa Cruz Una cosa así Porque viste que en Santa Cruz En verano Hace calorcito Pero tampoco es que es tanto Hay días que están frescos Así que bueno Ahí vamos Ahí vamos a estar Con Sofi Pérez Que anda en las callecitas De Carlos Paz Que nos cuente un poco Se está preparando ¿Se está preparando? ¿Con quién se ve su qué? Saludando a uno Sí Sí, saludando a la gente En la calle Mirá vos Mirá vos Es terrible La verdad que Está linda Veo el solcito De la calle En mi cosa Dale, dejá de chusmear tanto Vamos al aire Se está poniendo el día De la calle Se están poniendo el día Se están chusmeando todo No es terrible Danita Cómo ha cambiado Antes era calladita Y ahora chusmea un montón Y dice Che Y mandale salud A Juancito Que está ahí Qué bárbaro Y ahora se clavó la imagen Se clavó Y ahora se clavó la imagen Se congeló Ahí en grido El frío En grido El frío del grido ¿Cómo le? Belgrido ¿Viste que algunos Deliciosos Belgrido Claro, por el frío Por el frío del grido Ahora sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Vamos a las calles De Carpasta Sofía Pérez Que nos va a contar ¿Está más fresquito Sofía hoy? Hola Marce Está más fresquito Pero salió Por eso con Beto Estamos ¿Sabes que se corta Sofía? ¿El cable? Se cortó de nuevo Sofía Se cortó Se cortó Ahí lo Ahí lo vamos a Retomar Ahí ya lo retomamos En un ratito Ahí está Sofía Ahí volvió Ahí está Bueno Bueno Sí Está muy sensible El cable Y mientras vamos caminando También se complica Sí Pero te decía Marce Que Está agradable Porque salió el sol Entonces por eso Nos Abrimos las camperas Estamos más Más agradable Por supuesto Bueno Todos lo sabemos Frío a la mañana A la noche también A la noche estuvo frío Friazo Fuién fue un día precioso Friazo Sí 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 Se sintió anoche el frío Pero bueno Me hizo frío Viste Uno sale Haciendo ser canchero Sí Y después Le pega el frío Así que A cuidarse La mañana Temprano Y la noche Pero en el día Como está el sol Mirá Ahí está Qué lindo Está el sol Se está haciendo agradable El día Claro Se está haciendo agradable Pero bueno Decíamos que la máxima No iba a ser tan alta ¿No? Claro Se va a venir el fresco Pero por lo menos Da la sensación De que veo Que va a haber solcito No es que va a estar tan nublado Va a estar frío Pero bueno Con sol ¿Irá a nevar Sofía? Y pasa que si está despejado No nieva Claro Es cuando está nublado Hay que ver Hay que ver Si hay que ver Si por ahí algún día Que esté nublado Y mucho frío Pero no Me aparece el sol Siempre acá Estamos viendo Sí, sí Pero puede pasar cualquier cosa ¿Viste? Como ves en el pronóstico de Dana Viste que Dana te dice Va a nevar Y llévate la malla Hay que tener cuidado Con Dana Castro Sí, sí ¿Cómo están los chicos hoy? ¿Los pasantes? ¿Qué cuentan? No, están tranquilos ¿Qué están haciendo? Sí ¿Cómo nunca están tranquilos? ¿Por qué? Y hay días que van llenitas Ah, bueno ¿Y fueron los papás algunos? ¿O no? ¿Cómo? ¿Fueron los papás? No Estamos esperando que se vayan Porque si vienen los papás ahora No vamos a poder hablar de ellos ¿Me entendés? Entonces vamos a esperar Que se vayan a Bariloche ¿A Bariloche? ¿Cuándo se van a Bariloche? Dos días No, tienen malas cuentas No, no, no Les falla un montón estos chicos Les falla un montón Se nota que no Que los números no son sus fuentes Dos días Dice acá el cartelito Me han dejado un cartel acá arriba Que dice Bariloco Dos días Pero se van el sábado ¿En serio? Y son raros Ellos tienen días como de 45 horas ¿Por qué? ¿El sábado se van? El sábado Sofía, estamos en miércoles ¿Cuántos días faltan para el sábado a las 7 de la mañana? Dos días No, faltan 3 días todavía Más de 2 días Más de 2 días Dos días son 48 horas No están bien esta gente Mira, 2 días Pasa que están muy emocionados Muy intenso Están muy emocionados por eso No Bueno, están elevando a full en Bariloche Van a tener re lindo Al día de hoy No, chico Aparte Si hacemos posta Hasta las 7 de la mañana Contamos Estás perdido Claro Recién pasaron 4 horas y media De este día Para llegar a las 7 de la mañana Más de 20 horas todavía Este día Y ella ya no lo cuenta Claro, es verdad Le falta un montón No, bueno Bueno Pero bueno Está re lindo Está nevado Bariloche ¿Viste? Está precioso El problema va a ser el viernes Cuando digan Nos falta un día más todavía Pero bueno No falta nada Claro Van a llegar el viernes Van a decir No pasa nada La cámara no apunta para allá Señora No se preocupe Apunta para acá Que se tapa con la carpeta ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pobre No, pero le aclaré Por las dudas No, pero que se Gente pobre Escuchame una cosa El problema va a ser el viernes Cuando se dé cuenta Dice que el viernes Sale Mora de acá Del canal Y se va al lugar Donde sale cualquier Sí ¿Y ya está? Ya se va a la carpeta Claro Ella ya se va a parar ahí Sí Sí Como una gata mala ahí Con una valijita Todo 18 horas paradas Esperando Congelada Se va a congelar A la noche La queda ahí ¿Así? Bueno, se va aclimatando Para Bariloche Está bien Está perfecto Pero bueno Marce Estamos en la calle Sí Porque dijimos Que es la semana De la dulzura Sí Está chequeado ¿No? La chequeada De la dulzura Y los otros días Paola que se está Yendo a operar De la vesícula Nos hizo Turrón de cuáquer Uh, se va a operar Está la chica Y el resto No me digas Tengo una receta Después Es turrón de cuáquer Tengo una receta Que hice ayer Después te voy a contar Receta de qué, Sofía Ay, pobre Samu Bueno, pero el Samu No necesita Tanta comida ¿Cómo? ¿Receta de qué? Receta Sin harina Y sin azúcar Ah, es buenísima Nos viene para el doctor Dimitrovsky Viste que no lo hace tanta Sí Exacto Lo hice ayer a la tarde Por eso Después de escucharlo a Nico Hice coco Manzana rallada Y tres huevos Le rasten la manzana Porque dice que la manzana No podemos comer No Pero bueno Se me pudrían Si no, chicos No hay que tirar la comida tampoco Se me ponían feas las manzanas, chicos No estamos en época No, no, no No, no, no Tampoco la paga No, no, no Está bien, Sofía Pero bien Bastante bien Sí, sí, sí Entonces, coco Claro Tres huevos Le pongo la manzana rallada ¿Cómo le va? Le pongo la manzana rallada Ocho cucharadas de coco Si querés Yo le agregué Dos cucharadas de semillas de chía Sí Y Un poquito de esencia de vainilla Bien ¿Y a dónde la metemos? Tuki, tuki Lo mezclé Tuki, tuki, tuki En una fuente mantecada Tuki, tuki Al horno Al horno Mínimo Sí, se rió el Beto Al horno mínimo Media hora Me gustó, eh Ojo que la voy a hacer en casa, eh Es re fácil, Marce Yo la hice Nunca me trajo Si yo la hice, todos pueden No, él la está pasando a la nota Para que lo hagamos nosotros No, porque te va a traer Nos vamos a la semana de la dulzura Sí Vamos con mucha dulzura Perdón, chicas Vamos a hablar de la semana de la dulzura Nos quedamos acá Les prometemos no ¿Cómo les va? Mirá qué lindo lo que armaron acá En mi kiosco que está al frente de la iglesia Nuestra señora del Carmen Sí Eh Feliz semana de la dulzura Besitos de chocolate Ay, qué romántica las chicas acá, eh Mirá, Marce Es un buen momento para estafar Vale por un beso Sí, 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 tal cual, eh Mirá, cinco mil pesos Que tengo bombones Bonobones acá Después Con forma de corazón Que dice acá Dos mil quinientos quesos Dos mil quinientos besos Dos mil quinientos pesos ¿Por qué? Con esto que vale cinco Alto chape me tenés que dar Sí, sí Un beso largo Beso con lengua Curioso Sí, sí, sí Claro, claro Este que es una cajita cuadradita Esta también Que es simpática Cuatro mil pesos Esta cajita Ya viene armadito Está bueno Y después con bolsita Me encanta Dos mil pesos Los cuatro Bonobones ¿Eh? Ahí está Dos mil pesos Claro, Beto ¿Vos qué querés que me compre el otro día Con cincuenta pesos? Cincuenta pesos y un caramelo ¿Un Bonobón? No, ni eso No No, quinientos pesos cada Bonobón Ay, no, nada Claro Ni un alca Me faltó un cero Ni un alca Ay, ¿te acordás de los alca? Mirá, Marce Estas cajas me fascinan Ay, sí Pero me fascinan Son las cajas Arcor Con todos los mini chocolatitos de Arcor ¿No? Mini Rocklet Mini Block Todo eso Seis mil cien pesos Mirá que bueno que está A ver Te voy a decir lo que tiene Tiene Los mini block Los mini cofler en barrita El cofler con leche La barrita de Bonobón La chocolatina Esa que se llaman los chocolatitos Los chocolatines chiquititos Sí Muy bueno Me encanta esta caja Le digo que es un planazo Les re rinde Es un planazo Quedás re bien Costa, quedás re bien con ese Y si no abajo Elegís específicamente Yo espero que la manga Desagradecido Que tenemos acá de 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 Pasantes Que nos traigan chocolate de Bariloche Por lo menos, ¿no? Alfajores Ay Pobre No, pobre Es medio difícil Que traigan Que Uh, en rama Que rico El chocolate en rama Está pedigüeño Samuel hoy, ¿eh? ¿Qué le pasa? Queremos chocolate de Bariloche Que me viene con prionchito No, no, no Dulce, Guada Claro, dulce, hija Eh ¿Qué le iba a decir? Ay, feliz día Marcelo, Arias Y Beto Pereira Nuestros locutores oficiales De Carlos Paz Televisión Es verdad Feliz día, chicos ¿Eh? Feliz día Qué orgullo Claro Y sí Camarógrafo Beto también Stripper Todo Beto también Es camarógrafo Es periodista Es conductor Nada de eso Es locutor Es músico Es hijo Y pelado También El día del pelado También la decimos ¿Cuándo es el día del pelado? No sé Tendríamos que buscarlo ¿Cuándo es el día del pelado? Dice Movete un poquito No El día del pelado Botón Dice No tiene Gracias, chicas Muy buenas opciones ¿Cómo se llama el kiosco? ¿Mogul? El 7 de octubre El día del pelado Kiosco Mogul Ahí está ¿Cómo se llama el kiosco? Ahí está Una dulzura Kiosco Mogul Mogul Ah, es verdad Mogul El de la marca Sí, sí, sí El de la marca Sí, sí El 17 de octubre Es el día del pelado El día peronista, ¿no? El 7 de octubre Ah Ah Bien, bien, bien Bueno, y acá tenemos También más opciones Sí, he venido a comprar Para mis noviecitos acá Del primero al 7 de julio Al gordito que tiene actual Le compró algo ahí Sí, sí Bueno, chicos Todos Todos No, no Todos tenemos un pasado ¿Eh? Samuel Cálmese un poco Todos tenemos un pasado ¿Eh? No hay que avergonzarse Todos tenemos un muerto en el placar Mira Mira Un muerto Hay gente que tiene cementerios Venceros Algo No me diga Esto es cuando era botinera Claro Acá venía para cuando era botinera ¿No pasaste por ese rubro? ¿Pasé por ese rubro? Sí, sí, sí Sí, mira qué rico Bueno, a ver Mirá todas las opciones que hay Estos son más completos ¿Viste? Tienen hasta el vaso La cajita ¿No? Tienen de todo Voy a pedir permiso Beto Vos quedate acá por si nos echan Voy a pedir permiso Quédense acá Buen día Estamos mostrando Semana de la dulzura Si lo puedo hablar yo ¿Puedo venir y mostrarlo? Muy amable Gracias Permiso Ahora sí pasa el camarógrafo Que está autorizado Ahí está Qué rico olor a café Que hay acá Por Dios Claro Acá podés venir a comprar café En Bonafide Es riquísimo Claro Mirá Claro Es riquísimo Mirá Acá están las tazas Estas nunca fallan Te digo Marcelo Arias Es verdad Noca fallan las tazitas Sí ¿Eh? Sí La tazita con los chocolatines Me encanta ¿Eh? Me gusta 13 mil pesos A ver, rondan más o menos Mirá Y acá Está la mesa De la semana de la dulzura Beto Que es lo que veíamos en la vidriera Claro Que este está buenísimo Bien completito ¿Eh? Desde una bolsita Con todos Chocolatines Ricos Hasta Podemos tener Podemos tener Una bandejita Con la tacita De tomar el té De tacita De café Y chocolates A full Mirá que rico Qué lindo eso Qué lindo Me encanta Me encanta Me encanta Con esto quedás más que bien Mirá esto 7 mil pesos Quedás como un duque Quedás re bien Esta canastita llena de chocolates ¿Qué Beto? Me encanta Qué rico Ah bueno Mirá Los bonobones De todas las opciones hay Siempre tenés varias opciones Y si no sos muy de los De los chocolates Mirá Están estas cajitas de Bichiken Mirá Esta de todas Que son gomitas Exacto Las gomitas Marce también Para los que no les gusta Mucho el chocolate Por supuesto Claro Me gusta Esas Todo lo que es Bichiken Me gusta también Sí, sí, sí Sí, sí Está buenísimo Está buenísimo Es golosinas Todas las golosinas Algún peluchito También podemos incluir Qué sé yo Pero bueno Cuando son las primeras Estapas de enamoramiento Beto Uno lo da todo Ay bueno Pero también Puede decir que La semana de la luzura Es un gesto Nada más Marce Tampoco tanto No sé Qué piensan ustedes Y te podés jugar Con algo más Si querés Claro Si querés convencer a alguien Sí De que sos un amor Ah, pero estás conquistando a alguien O recuperar Después de echar un mojo Claro, recuperar Sí, sí El regalo es directamente Proporcionar a la cagada Que te mandaste A ver Exacto Si te caen con unosos gigantes Sospechen chicas Oh, te corneó de lo lindo Que quiero oír Que oiga Exacto El que tengo oído Sí, de verdad Hay que decir las cosas Como son Pero bueno Mira qué bien Qué rico Qué rico Todo Sofía Y si no Podés armar Todos caramelos sueltos Claro También de todos tienen Todos los más ricos Están acá Ay, sí Viste Todos los más ricos Están acá Con Beto Quedamos encantados Pero bueno A mí me encantaron Estas tazas Te digo Quedás bien Hasta para el cumpleaños Que se viene el cumpleaños De Beto Pereira No, digo Para el Beto Que es el cumple Ahora ¿Cuándo es el cumpleaños? ¿El 12? El 12 de julio Viernes 12 de julio Viernes 12 justo viernes Fiesta, fiesta, fiesta Sí, justo viernes Sí, sí, sí Sabes que ya está organizando Me imagino Sí, olvídate Olvídate Muy bien Muchas gracias Aquí a Bonafide Por dejarnos entrar Y mostrar las distintas opciones ¿Eh? Que siempre arman lindos combos Por eso vinimos acá Que sabíamos Ay, nos dan un chocolatín Gracias, muy amable ¿Cómo es su nombre? Muchas gracias, Coti Muy amable Que tenga lindos Gracias, buena semana Para usted también Bueno, vamos, chicos Qué alegría A ver si nuestra Coti Nos regala un dulce ¿Eh? Mirá Coti también Coti se llama Coti ¿Eh? Son riquísimos esos chocolatitos Coti Pensamos, pregúntense Para él Pero no ¿Qué hizo el Samu por esto? ¿Él planificó esta nota? Nada ¿Él pensó en venir a Bonafide? Lo sacó al aire Pero no, Marcelo Lo sacó al aire Nos desponcha, claro Y nos mutea Y Tuki Estira la mano Y nos mutea Claro Qué rico, qué rico Bueno, disfrutar La semana de la dulzura No es barata La semana de la dulzura Viste que está caro Con los 50 pesos De ayer que tenía En el bolsillo del Beto No hacemos nada No hacemos nada No hacíamos nada No hacemos nada No hacemos nada A ver, vení Vamos a preguntar Tenemos un minuto más Que tenés algo, Marce, ahora No, no, no Le quiero preguntar a la gente Qué onda Si celebra la semana de la dulzura A ver, pregunte Me parece que ya estamos perdiendo esta dulzura Para mí no ¿Cómo les va, chicas? Una pregunta rápido Estamos en la semana de la dulzura Mirá qué rico ¿Se celebra la semana de la dulzura o no? ¿Se celebra? Yo no sé Es más Piensa que sí Piensa que sí Pero en tu caso Y en mi caso estoy preparando un viaje Porque me voy a Estados Unidos Ah, bueno Entonces te olvidás de la dulzura No, no, sí ¿Comprás chocolates allá? Compré chocolates allá Claro ¿Te vas a la Copa América? No, me voy por un mes Gracias a Dios A pasear Que tenga hermoso viaje entonces Familia, entonces me quedo allá con ella Muy bien, claro Me hubiese gustado Hace calor allá entonces Va para el calor Le llevo camisetas ¿Qué le lleva? Camisetas de Argentina 17 camisetas compré ¿17 camisetas? Claro ¿Qué va a pensar en la semana de la dulzura usted? Creo que tiene todo un equipo de fútbol armado Sí, todas mis familias Son muchos Muchas gracias señora Que tenga lindo viaje Gracias mi amor Bueno, claro La señora me decía que está pensando en el viaje Que semana ni semana de la dulzura A ver ¿Cómo les va muchachos? Estamos hablando de la semana de la dulzura ¿Se celebra o no se celebra en sus casos? ¿Recibieron algo? ¿Dieron algo? No, porque ni siquiera sabía que era la semana de la dulzura Ahí está, se están esperando ¿Por acá? No, tampoco Tampoco Y bueno, un chocolatito ¿Viste un bonobón? No, no, se olvidaron Se olvidaron Se olvidaron Se olvidaron No te puedo También se olvidaron Gracias chicos Que sigan disfrutando Por acá la pequeña Por ahí estás a tiempo de pedir algo Por la semana de la dulzura Te digo ¿Eh? ¿Qué sabés? ¿Algún chocolatín? ¿Algo? Muchas gracias Que sigan disfrutando Ahí está Bueno, claro La gente Algunos no saben No saben Marce algunos Que es la semana de la dulzura Es la primera semana de julio siempre Fija Exacto Claro Pero bueno Tantas cosas Lo inventó La gente en las primeras semanas Piensa en Arco Sí, esto te iba a decir La gente en las primeras semanas Piensa en pagar las tarjetas En pagar el alquiler ¿Se acuerdan de eso? En vez de tanta dulzura Claro Cortá con tanta dulzura Claro 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 Hay gente que no quiere saber más nada En la dulzura Y ahí se cortó Tiene que ir a hacer La realidad Bueno, Sofía Te mando un beso grandote Gracias por tu tiempo Gracias por mostrarnos Las promos Gracias, Marce Nos quedamos comiendo el chocolatín Un beso grande Gracias Qué lindo Qué rico el chocolatito Bueno, pide bien Se portó bien Siempre ligan algo Los chicos ¿Vieron? Tiene suerte Claro Salen a manguear Salen a manguear Claro Acá los chicos salieron una sola vez Y salieron a comer un brownie Bueno Tengo para chusmetear No, no No se va a sumar, Fede Lamentablemente Tengo para que chusmeteemos un rato Un posteo que ha hecho la gente de Filo News En este caso Pero como que es El tema del momento Miren esto La Mona Jiménez Ingresó al ranking de artistas argentinos Más adinerados Toma En Forbes El rey del cuarteto Entró al cuarto puesto Del listado de Forbes Después de haber alcanzado Una fortuna De nueve millones de dólares Tiene La lista de músicos más ricos La encabeza Carlos El Indio Solari Seguido por Ramón Palito Ortega Y el dúo Pimpinelo Che, mirá vos Mirá vos No sabía que eran tan ricos El dúo Pimpinela Palito Ortega Sí sabía Después de la Mona Los siguientes puestos Lo completan Mira Nueve millones De dólares Después de la Mona Los siguientes puestos Lo completan El chaqueño Palavecino Gustavo Santo Alaya Soledad Pastoruti Diego Torres Y Andrés Calamaro La Mona Tiene éxito en todo el país Y Latinoamérica Pero su público más fiel Está en Córdoba Obviamente La publicación explica Su éxito comercial A través de diversos factores Como la venta de discos Y merchandising Los recitales Y también las regalías De su música Toma Qué bien La Mona Jiménez Qué bien Mirá vos Repasemos la lista Entonces Primero Está el indio Solari Segundo Está Palito Ortega Tercero El dúo Pimpinela La plata que le han hecho Esa gente Bueno El indio Ha hecho en recitales Mucha guita En recitales Ha tenido Ahora es porque está enfermo Pero Ha tenido Los recitales Más populares Más grandes De la República Argentina El poco más grande del mundo Como decían siempre Palito Ortega Bueno Tiene que ver Con todas las regalías De su carrera Tuvo Tuvo una etapa Muy fuerte Y le ha dejado Mucha plata Igual que el dúo Pimpinela En los 80 Los Pimpinela En los 90 También Y la última vez Que los Pimpinela Deben haber juntado Mucha guita Cuando cantó Jennifer López Con Marc Anthony Olvídate Muy fuerte Con color Esperanza Y toda esa movida Y toda esa movida En los 2000 Fue muy popular En toda Latinoamérica Le está produciendo Le está produciendo Todo lo que es la movida No Lo veo con Camperita Como listo ¿Hace frío Paulo? No Más o menos Bien Miren esto Esperá Samu Voy a poner en contexto Esto es Lo que sucedió Estos locos Decidieron Seguirle la huevada Al novio Y le va a proponer Casamiento Pero miren la forma En la que le propone Casamiento Chicos Yo la verdad Lo ahorco Si hace una cosa Si fuera la novia Mirá Sin uno no secuestro Están adentro de una camioneta Mirá Ahí salen Los secuestradores Paran el auto Se suben arriba Le rompen el auto Escuchá a la mujer Como grita Lo suben adentro De la camioneta Y allá baja El pago Son gafel Señores Rubien la MCT Tienes la cara Querés casarte Con el fierro Con el fierro Que tiene ahí abajo Ah Chicos Pero imagínense Que es un Es un momento De mucha Demasiado Sentimiento Encontrado Un susto Que le dieron Para proponerle Casamiento Imagínate Cuando Imagínate Cuando se divorcian Si así es Cuando le propone Casamiento Cuando se divorcia La horca Vamos de nuevo Lo veamos de nuevo Porque es terrible Mirá Mirá Estos son los cómplices Los cómplices Los amigos Siempre un montón De huevones Que Que te siguen En todas Mirá mirá Le rompen el vidrio Chicos Chicos Un montón Los secuestran Escuchá los gritos De la mina Dentro del auto Mirá Y ahí baja El pedazo De pavote Mirá Mirá Si te proponen Casamiento De esa manera ¿Cómo fue Lo de burlando? No me acuerdo Acercate Acercate Al micrófono Dani Te parece que existe El micrófono Mi amor Gracias Querida Si 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo fue El de burlando? El de burlando Con la Barbie Franco Si Viste que burlando Hace Caballo ¿Cómo se llama el deporte? Equitación Equitación Si Bueno Se hacía que De cuenta que Se tiró del caballo Se había quebrado Si Ambulancia Todo La Barbie Llorando Ahí porque Claro Se había quebrado No sabía Si le había pasado algo Si Adentro de la ambulancia Le pusieron de todo Le pusieron un respirador Como se fuera No Y ahí se levanta ¿Te querés casar conmigo? No No Y se me montó todo O sea la ambulancia Cómplice La ambulancia Es un montón Es un montón Tiene que ser algo más romántico No tan No tan Traumático Es muy traumático A lo Pampita En el lago San Roque Acá Ay lo tenés al pelotudo De Pampita Por Dios Qué tipo Pero no Esto chicos Yo no No Esto es un montón Esto se pasaron Todas las reglas Porque le rompieron el auto ¿Y después quién pagaba eso? El mismo El seguro Seguro contra boludo Tiene Es un nuevo seguro Tiene seguro contra boludos Exactamente Y le rompieron la luna La ventanilla ahí atrás Mirá No Pero qué tiene Una combi Tiene tan largo Esos autos tan feos Esos autos tan largos Y ahí se baja Míramelo Míramelo Al peal Yo creo que la chica lo pensó Cinco veces Ni trataba llorando A ver si lo hacía o no Sí, sí, sí Lo mando a la combi de su madre O le digo que sí Claro No, no Es verdad Es verdad Es un montón Es un montón Es un montón Definitivamente Hay tanta propuesta De venir con esto Claro Hay tantas cosas amorosas Simples Y me montó No sé si simple Porque viste que ahora Como todo el mundo Se quiere autosuperar Sí, es simple Todos se quieren superar Para ser mejor Para ser cual ¿Cuál es el que hace La huevada más grande? Pero es un montón esto Es un montón No, sí, sí Definitivamente es un montón Bueno Quería terminar con esto Traten de no hacer esto Chicos Porque viste que los otros días A uno le ofreció En la pelea Perdió la pelea Le metieron una paliza Perdió la pelea Y le propuso casamiento A la novia Y la novia dijo que no Encima que perdió la pelea Le dijeron que no Claro Dice no Con loser No me caso Dijo Y salió y se fue ¡Horrible! Yo no sé si A mí ¿Será que soy medio grinch? Yo de esas cosas también Puede ser Es muy probable Pero no sé si me simpatiza tanto Tanta artistada ¿Eh? ¿Te gusta, Dana? ¿Vos que te hagan una artistada así? Sí, ojalá O sea, yo No es que sueño así Que si pasa, pasa Pero que sea lindo Que se haya preocupado ¿Entendés? Si no Pero sí El amoramiento Tristísimo Es una huevada Chicos, es una huevada Que se preocupe Pero te está diciendo Que querés casarte conmigo Ya un montón Eso Se va a cagar la vida El resto de sus días Para estar al lado tuyo ¿No te parece poco? ¿Eh? Un sugar daddy Un sugar daddy Según dicen las cartas Bueno Nos vamos No digan nombre Porque esto sale al aire Chicos Sale al aire Por favor Están comiendo todo el tiempo ¿Eh? Chicos ¿Nos vemos mañana? Nos vemos mañana Cuídense Gracias por todo Ya está Paulito Gracias por todo Mañana va a quedar Un día de los pasantes No sé Cuentan No sé cómo cuentan Todavía no sabemos Cómo cuentan los días Pero mañana vale El viernes No vengan Y vengan acá A controlarlos No los van a dejar No los van a dejar Salir en ningún lado Mañana reunión Voy a ir yo A la reunión En vivo y en directo Vamos a transmitir Vamos a ir a la reunión De los padres Yo voy a hablar Por cada Yo voy a decir Yo Vengo a hablar Para que no los dejen Ir a ningún lado A ningún lado ¿Es por MIT? Nos unimos de acá Con el SAMU Ah, no sabía que era por MIT ¿No hay que ir al colegio? Ah, es buenísimo Bueno, mañana Nos sumamos mañana Y le arruinamos todo No, no sabía que iría yo No hay que ir a la reunión